Si buscas la mejor forma de mejorar la postura de tu muñeca y reducir el dolor al trabajar, los teclados ergonómicos son la solución perfecta para ofrecer una experiencia de escritura más saludable y cómoda. Así que en el vídeo de hoy te mostraremos los 7 mejores teclados ergonómicos disponibles en el mercado y te ayudaremos a decidir cuál de estos se adaptará mejor a tus necesidades. Si estás interesado en ver los precios actuales de cada uno de estos teclados o si deseas comprar alguno, te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que puedas consultarlos cuando quieras. Comenzamos con el teclado ergonómico Logitech Ergo K860, una excelente opción para quienes buscan comodidad y eficiencia al escribir. Este teclado curvado y partido está diseñado para mejorar la postura de escritura y reducir la tensión muscular en las muñecas y los antebrazos. Gracias a su inclinación ergonómica, se consigue una postura más natural, lo que ayuda a prevenir molestias y lesiones. Una de las características más destacadas, es su reposamanos acolchado con capa de espuma viscoelástica. Este ofrece un 54% más de apoyo para la muñeca en comparación con los teclados estándar, y reduce la flexión de la muñeca en un 25%. Esto significa que puedes escribir durante horas sin sentirte fatigado. Sus teclas Perfect Stroke tienen una forma que se adapta perfectamente a las yemas de los dedos, proporcionando una experiencia de escritura precisa, fluida y silenciosa. Además, cuenta con un elevador de palmas ajustable, con patas de inclinación de 0, menos 4 y menos 7 grados, para que mantengas una postura natural tanto si estás sentado como de pie. No solo está diseñado para la comodidad, sino que también cuenta con la certificación ergonómics, lo que garantiza su eficacia en la mejora de la postura y la reducción de la tensión muscular. Además, es un producto sostenible, con un 71% de plástico reciclado post-consumo en sus componentes y embalaje responsable, con certificación FSC. En el siguiente lugar tenemos el teclado ergonómico Peribuar 624B, una excelente opción para aquellos que buscan comodidad y eficiencia en su entorno de trabajo. Este teclado dividido ergonómico es único en su tipo, ya que ofrece una configuración completamente inalámbrica sin necesidad de cables para conectar sus dos mitades, con un alcance de hasta 60 cm. El diseño de teclado dividido está cuidadosamente pensado para promover una postura natural de los brazos y las manos mientras se escribe, lo que minimiza las molestias en los hombros, muñecas y antebrazos tras un uso prolongado. Además, cuenta con un ángulo de inclinación ajustable en la parte inferior, permitiendo que el usuario elija la postura que mejor se adapte a sus preferencias personales. La comodidad y conveniencia son puntos clave en este teclado. Los interruptores de botón de alta calidad proporcionan una sensación de escritura agradable y satisfactoria, reduciendo el riesgo de entradas erróneas gracias a su largo recorrido de elevación. Además, los atajos de teclado multimedia integrados facilitan el acceso a los controles multimedia y otras funciones. En términos de tamaño y peso, el teclado mide 36,2 x 21,5 x 2,8 cm y pesa 650 gramos. Estas dimensiones compactas y su peso ligero lo hacen fácil de manejar y trasladar según sea necesario. Te recuerdo que encontrarás todos los enlaces de compra con los precios actualizados en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Por otra parte, te presentamos el teclado ergonómico Nulea RT05, que ofrece una comodidad excepcional gracias a su diseño dividido, extendido y curvo. Este teclado ayuda a posicionar tu cuerpo adecuadamente, manteniendo los hombros relajados y reduciendo el riesgo de fatiga y lesiones. Una característica destacada es la fácil conmutación entre dispositivos. Con Bluetooth y USB, puedes conectar el teclado hasta tres dispositivos simultáneamente y cambiar entre ellos con solo pulsar un botón. Esto permite alternar fácilmente entre escribir un correo en tu PC, enviar un mensaje en tu smartphone y cambiar la música en tu laptop sin problemas. Con una iluminación RGB ajustable, puedes personalizar el brillo y la iluminación con tres niveles de brillo y siete opciones de color, incluyendo azul, verde, rojo, cian, morado, amarillo y blanco. Esta característica eleva la configuración de tu computadora a otro nivel. En cuanto a la batería, este teclado cuenta con una carga rápida USB tipo C y una batería interna de 2000 mAh, proporcionando un tiempo de funcionamiento prolongado, especialmente cuando la retroiluminación está apagada. La indicación de batería facilita saber cuándo recargar, permitiendo que te concentres en tu trabajo sin interrupciones molestas. Finalmente, incluye patas de inclinación ajustables con cuatro niveles, lo que te permite encontrar la posición más cómoda para tus manos y muñecas, reduciendo el dolor y aumentando la comodidad durante su uso prolongado. Seguimos esta lista con el teclado ergonómico Perix Peribuard 512B, un dispositivo avanzado que destaca por sus teclas divididas y su forma tridimensional diseñada específicamente para la postura natural de las manos. Este diseño permite una escritura cómoda y reduce la fatiga durante el uso prolongado. Tiene un diseño en inglés americano, lo cual no impide su uso en otros idiomas, como el español, simplemente cambiando la configuración del teclado en el sistema. Además, cuenta con un teclado numérico integrado, una gran ventaja para quienes realizan tareas de contabilidad. Una de sus características más apreciadas es el reposamuñecas integrado, que proporciona un soporte adicional para la muñeca y hace que la escritura sea aún más cómoda. Este detalle es esencial para quienes pasan muchas horas tecleando y desean mantener una postura saludable. El teclado también incluye siete teclas multimedia, ofreciendo acceso rápido a múltiples funciones como correo electrónico, internet y otras aplicaciones multimedia. Esta funcionalidad facilita el uso diario y mejora la eficiencia en el trabajo. Finalmente, el botón táctil del teclado está desarrollado para reducir la presión al pulsar las teclas, creando una sensación de escritura más agradable y menos estresante para los dedos. En el siguiente puesto tenemos el teclado ergonómico Kensington Profit Ergo, diseñado para proporcionar una comodidad excepcional gracias a su diseño dividido y curvado, que coloca las manos en una posición natural. Además, el reposamuñecas reduce el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos y síndrome del túnel carpiano. Este teclado cuenta con un diseño ergonómico que incluye una inclinación ajustable para colocar las manos, muñecas y antebrazos en una postura neutral y cómoda. La disposición US QWERTY es ideal para usuarios que necesitan una distribución estándar de teclas. Es un teclado inalámbrico dual que ofrece flexibilidad y seguridad gracias al cifrado AES de 128 bits. Puede conectarse mediante cable o Bluetooth, proporcionando opciones de conectividad según las necesidades del usuario. Una característica notable es la escritura silenciosa, perfecta para oficinas y teletrabajo, evitando distracciones con sus teclas silenciosas y fáciles de limpiar en caso de derrames. Además, incluye bloqueo de mayúsculas, números y desplazamiento, así como teclas F para funciones adicionales. El receptor USB 3.0 es reemplazable en caso de daños, asegurando la durabilidad del teclado. El interruptor de encendido y apagado permite un mejor control de la energía y prolonga la vida útil de la batería. Si te está gustando el vídeo por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias de nosotros. Por otra parte, seguimos con el teclado ergonómico Kinesis Freestyle 2, que destaca por su pendiente de 0 grados para minimizar la altura y crear una pendiente negativa. Esto reduce significativamente la extensión de la muñeca y proporciona un diseño delgado que funciona tanto para oficina como para viaje, siendo un verdadero 2 en 1. Este teclado se adapta a una amplia gama de individuos, desde personas de estatura baja hasta alta, y tipos de cuerpo intermedios. Permite una flexibilidad máxima con una correa de pivote flexible que conecta ambos módulos. Esta correa permite una separación de hasta 20 pulgadas entre los módulos izquierdo y derecho, reduciendo o eliminando la desviación cubital. Una característica destacada es el uso de interruptores táctiles de baja fuerza, con una fuerza máxima de tecla de 45 gramos, al menos un 25% menos que muchos teclados tradicionales. Esto contribuye a una escritura más cómoda y menos fatiga en comparación con teclados que requieren más fuerza para presionar las teclas. Además, el diseño familiar de las teclas asegura un tiempo de adaptación mínimo, permitiendo a los usuarios acostumbrarse rápidamente. Los soportes de palma colchados opcionales también ayudan a reducir la extensión de la muñeca y mantenerla en una posición neutral. Por último, te presentamos el teclado ergonómico Perix Perido 505, un modelo con cable que se destaca por su separación de teclas, pies ajustables y un reposa muñeca desmontable. Este teclado ofrece una comodidad sin límites y cuenta con 17 teclas de función, de las cuales 12 son multimedia, facilitando la navegación y el acceso al correo electrónico. El diseño ergonómico no solo aporta un toque moderno y elegante a tu escritorio, sino que también es muy funcional. Con un perfil extra delgado, la parte más gruesa del teclado mide solo 1,54 pulgadas, haciendo que sea tanto elegante como cómodo de usar. En términos de comodidad y funcionalidad, el teclado incluye una rueda de desplazamiento en Klein Evel en cuatro direcciones, hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. Además, cuenta con un pie regulable que permite ajustar la altura según adaptándose a tus necesidades. El diseño 3D imita las ondulaciones de la altura de las teclas, facilitando la visualización y el acceso a cada una de ellas. También dispone de un reposa muñeca magnético que se puede fijar en la parte posterior del teclado, permitiendo una posición inclinada negativa para mantener una postura neutral de la muñeca. Bueno amigos, esto es todo por ahora, coméntanos si te ayudamos de alguna manera a encontrar el mejor teclado ergonómico para ti, o cuéntanos, que otros teclados debemos incluir en el siguiente top. Por favor regálanos un me gusta y suscríbete para recibir más vídeos de nosotros. Te recuerdo que si deseas obtener más información y los precios actualizados de cada producto mencionado, asegúrate de consultar los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima.